Hoy en TechDack, los KZ EDX PRO Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como lo escucharon, hoy tenemos los KZ EDX PRO Y vamos a las especificaciones Tenemos unos IEMs con un driver dinámico de 10 milímetros Una impedancia de 24 ohms y una sensibilidad de 112 decibeles Lo que los hará muy fáciles de mover con tu celular o con un dongle DAC La respuesta de frecuencia va de los 10 a los 20 mil hertz Sí, esto es raro, pero así venían las especificaciones Desde los 10 hertz es la frecuencia Una entrada QDC de .75 milímetros Y su precio va de los $2.50 a los $6 dólares Que esto es equivalente a entre $40 y $110 pesos mexicano ¿Qué hay en la caja? La caja es la típica caja de KZ con la foto de los IEMs al frente y las especificaciones por atrás Tenemos el típico también cable de KZ Que pues es un cable muy sencillo, como que ustedes ya conocen Que si pueden cambiarlo, por favor Y las típicas puntas de KZ de estrella En tamaños grandes, medianos y pequeños Y aquí tenemos los IEMs Su diseño es simple pero cumplidor Viene presentado en tres colores Unos completamente transparentes Otros verdes que son estos Y en negro Está hecho completamente en resina que se siente rígida Pero no tan robusta Por lo que una plastona accidental quizá pueda quebrarla Al centro de la placa frontal encontramos un inserto metálico Con una rejilla por debajo que se alcanza a apreciar a través de los pequeños agujeritos La boquilla está también hecha de resina Y forma parte del propio cuerpo del IEMs Como pueden ver Hay un detalle en la unión de la placa frontal con el cuerpo Ya que se alcanza a percibir una pequeña rebaba Que significa que la unión entre ambas piezas no es del todo correcta Nada que moleste pero ahí está En cuanto a la comunidad y aislamiento Son de un tamaño muy pequeño Por lo que no serán problema para oídos pequeños y grandes pues mucho menos Tienen un sello decente Con las puntas de estrella Dando un aislamiento capaz en ambientes con ruido medio También son muy ligeros Casi no se perciben estar puestos Salvo por el cable que rodeará tu oído En cuanto al sonido Lo más destacable en estos IEMs Es un bajo extenso hasta el subbajo con pegada y profundo No es el bajo más detallado y rápido Diría que es de velocidad media Pero tiene la calidez y el cuerpo suficiente para hacer del gusto de varios Carece un poco de textura No se llegan a percibir con claridad esos golpes de las cuerdas en el mástil En canciones de funk por ejemplo En géneros como metal con bombos rápidos se llegan a perder Debido a la saturación de las frecuencias Para bassheads no dudo que sea de su agrado Aunque siento que le falta un pasito para tener esa clasificación En cuanto a los medios Al tener bajos y agudos alzados Estos se quedan atrás Por lo que aquí no encontrarás nada destacable en voces femeninas y masculinas Ojo, esto no los hace malos Las voces cumplen con la afinación a la que apuntan estos IEMs Igualmente disfrutarás tus canciones Instrumentos en general se escuchan bien a secas En especial las guitarras En cuanto a agudos Tenemos un agudo alto Que se siente presente No tiene tanto brillo Pero sí se siente aireado No es el agudo con mejor claridad Pero cumple para el rango de precio No se perciben similancias notables Y eso ya es destacable Aunque se siente presente No es un IEM que fatigue Digamos que aún así Se sienten controlados En cuanto a escenarios Es un escenario promedio Con una amplitud decente La separación instrumental Sufre debido a lo que ya les había comentado Respecto a la saturación Que se llega a percibir Incluso hasta en los medios Eso complica que haya buena división De los diferentes instrumentos Ya que se atiborran todos en un solo punto La imagen Debido a lo anterior También se ve afectada Ya que no se puede distinguir Bien el posicionamiento de los instrumentos Ahora antes de mi recomendación Si amas los IEMs tanto como yo Deja un like en este video Y suscríbete al canal Eso me ayudará para que YouTube Siga recomendando este contenido Y para que nuestra comunidad Siga creciendo Y así podamos seguir charlando Sobre esto que nos apasiona No se puede negar Que la principal ventaja De estos IEMs es el precio Me parece que Por 50 pesos mexicanos O 3 dólares No vas a encontrar Un mejor IEM Para iniciar en este mundo Además Es una forma amigable De entrar Ya que tienen un sonido cálido Y con buenos bajos Que será familiar Para la mayoría También funcionan Si quieres un IEM de batalla Para andar trayendo De arriba abajo Coincide un poco Con el QKZ AK6 Pro Que ya reseñé en el canal Y del cual te dejo La reseña aquí arriba La diferencia Es que el AK6 Pro Tiene una cantidad Aún mayor de bajos Pero en cuanto a precio Y lo demás Es muy similar En conclusión Si quieres empezar A probar IEMs Puedes iniciar Con confianza con estos Si te interesa adquirirlos Te dejo un link De afiliado En la descripción El cual no incluye Gastos extras para ti E incluso puedes obtener Un descuento Y así también ayudas Al canal Para que puedas seguir Trayendo a IEMs Para más reviews Muchas gracias por haber llegado Al final de este video Les agradezco mucho El buen recibimiento Que han tenido estos videos Y pues bueno Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!